...partidas, es el Clásico Presidente de la República, se dio la partida en la temporada 2009 del Clásico Presidente de la República. Papa Lucas viene a dominar la carrera. De Fuclasi por la parte interior se ubica en el segundo y Taconeo viene ahora para el tercer lugar. Papa Lucas, el de las Limas, dominando la carrera con Santiago González sobre el sillín del caballo, Papa Lucas. De Fuclasi corre en el segundo, Taconeo viene para el tercero, cuando faltan 200 metros para cruzar la raya por primera vez. Está dominando Papa Lucas, está dominando Papa Lucas con dos cuerpos de ventaja. De Fuclasi corre en el segundo, a distancia prudencial, el caballo Taconeo está en el tercero, el público entusiasmado. En la tribuna se pasan el ejemplar Papa Lucas en punta con De Fuclasi corriendo en el segundo. Taconeo cierra en 24-3 para los primeros 400, ya giraron el primer codo. Papa Lucas dominando en la carrera, la distancia 2.400 metros del Clásico Presidente de la República. El ejemplar Jefuclasi viene adentro y Taconeo lo exigen ahora por la parte de afuera, se estrechan las posiciones. Cuando van a la recta opuesta dominando Papa Lucas la carrera con Jefuclasi corriendo en el segundo puesto. Taconeo presiona por fuera y se igualan los tres ejemplares, los tres que están participando en el Clásico Presidente de la República. Está Papa Lucas dominando en 74-2 para 1.200 metros, distancia de nuevo. Papa Lucas con dos cuerpos de ventaja, Taconeo corre en el segundo, Jefuclasi corre en el tercero. Papa Lucas, el de cachazo, está dominando en la carrera. Taconeo corre en el segundo lugar, trata de buscarlo ahora. Es el momento que Taconeo viene ahora a ubicarse a medio cuerpo del puntero. Papa Lucas, Taconeo presiona ahora por la parte de afuera en el Clásico Presidente de la República. Pero se le va de nuevo el caballo Papa Lucas. Papa Lucas dos veces ganador del Presidente de la República. En 98-4 la milla insiste ahora Taconeo por fuera. Papa Lucas dominando, Taconeo por fuera. Entran a la recta de Tracte B, la emoción de ganar con Papa Lucas dominando. Taconeo se queda en el segundo puesto. El caballo Papa Lucas obtiene por tercera vez consecutiva el Clásico Presidente de la República. Gran campeón Papa Lucas, rey de los 2.400 metros. Les ganó sensacionalmente el caballo Papa Lucas. El de Cachazo y con Santiago. Segundo Taconeo en el último y tercero. J-Fu Classic. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!